Que se entienda que nosotros queremos una ciudad para todos y queremos una ciudad que equipare para arriba que el que está bien pueda estar mejor pero que el que esté mal pueda estar mejor es decir, nosotros tenemos que generar una movilidad social ascendente tenemos que generar una ciudad integrada una ciudad inclusiva, una ciudad solidaria y lo que le pedimos a todos los rosarinos y rosarinas es que nos den la oportunidad que venimos con 30 años de un gobierno que está desgastado que le ha dado cosas importantes a la ciudad sobre todo en las primeras intendencias de Caballero, de Wiener pero que con el correr del tiempo se fue desgastando nosotros todo lo que está bien lo vamos a conservar y acrecentar todo lo que está mal lo vamos a mejorar y obviamente lo que no se hizo las deudas pendientes históricas de esta ciudad la vamos a llevar adelante cuanto antes con Cambiemos está claro tenemos visiones absolutamente antagónicas de lo que queremos para una sociedad, para un país esto está demostrado pero con el Frente Progresista que quizás parecería como que tenemos más coincidencias también tenemos profundas diferencias que tiene que ver en primer lugar con que nosotros siempre hemos sido claros hemos sido sinceros y siempre defendimos lo mismo porque siempre estuvimos en el mismo lugar en cambio en el Frente Progresista sobre todo su candidato Pablo Hufkin que arrancó siendo Juventud Radical con De la Ruga que siguió con Carrió que estuvo en el Frente Progresista que defiende una cosa, que defiende otra que es oficialista, que está en la gestión pero que se separa y se pone a criticar digo, a mí me parece que no todos podemos decir lo mismo nosotros podemos decir lo que decimos porque nunca formamos parte de la gestión porque no somos gestión porque hemos sido opositores todos estos años con propuestas superadoras que no han sido escuchadas y por lo tanto pedimos esa oportunidad de que podamos gobernar la ciudad en cambio el Frente Progresista Pablo Hufkin forma parte de esta gestión tiene 100 funcionarios en el gobierno de Fein fue funcionario de Fein digo, tiene 100 funcionarios secretarios, subsecretarios, directores entonces lo que digo es forma parte de esta gestión que está desgastada que para nosotros fracasó y por eso digo cada uno tiene que hacerse cargo de lo que representa cada uso porque estamos convencidos que falta poco, falta menos que estamos más cerca de poder empezar a cambiar esta realidad que tanto nos duele y vos lo acabas de decir acá en años anteriores había una tensión entre por ejemplo empresarios y sus empleados esa tensión hoy no está está en espalda con espalda viendo de qué manera pueden seguir con la actividad como siguen fabricando como siguen vendiendo porque el empleador te dice yo sé que le pago lo máximo que puedo y sé que no le alcanza y el empleado dice yo sé que me paga lo máximo que puede pero más no me puede dar no me puede dar quizás adicionales no me puede dar horas extras porque veo que no tengo más trabajo para hacer que el que hago o a lo mejor estoy cruzado de brazos y estoy demasiado tiempo acá porque no hay para vender o no hay para producir entonces tenemos que terminar con esta situación es muy importante esa solidaridad de empleadores con empleados pero tenemos que superar este momento volver a generar un país que invierta en la producción y que no invierta en la timba financiera por eso yo voy a crear una oficina de Rosario en Capital como tienen las provincias para ser como un pájaro carpintero que recorra ministerios y secretarías buscando proyectos buscando financiamiento acompañando a las pequeñas y medianas empresas porque las grandes quizás van solas a Buenos Aires y no necesitan del Estado pero las pequeñas y medianas empresas necesitan de un Estado de un Estado municipal que los acompañe a tramitar que los acompañe a sacar un crédito que los acompañe a conseguir proyectos que pueda generar un apoyo una garantía para poder crecer y si nosotros apostamos por las pequeñas y medianas empresas que son las mayores generalidades de empleo vamos a tener una ciudad mejor quiero ser intendente porque estoy convencido que tengo mucho para dar yo empecé con esta idea de ser intendente cuando empecé a recorrer la Rosario Profunda cuando a fin del 2009 asumí como jefe de ANSES al mes de la Asignación Universal por Hijo y en lugar de quedarme cómodamente en una oficina de Sarmiento y Rioja en un primer piso lleno de madera y cuero digamos ¿no? con la mayor comodidad con luz natural ¿no? ¿qué hice? yo recorría la oficina los tres pisos de ANSES y después estaba en los barrios todos los días iba a atender a un barrio distinto con el personal de ANSES personal que estaba cuando yo llegué y que estaba cuando yo me fui porque uno en el Estado es un ave de paso está prestado es un inquilino está un tiempo nada más ahora se trabaja con los empleados y los funcionarios que están en el Estado y es lo que nosotros vamos a hacer y no voy a ser un intendente de saco y corbata en un palacio voy a ser un intendente que se arremangue y que esté con los trabajadores y que esté con cada una de las necesidades que tiene la ciudad lo hice como jefe de ANSES lo voy a hacer como intendente le voy a poner el cuerpo a todos los problemas que tiene la ciudad y me voy a hacer cargo de eso porque si yo no haría eso la verdad que me quedaría grande el cargo que estaría ocupando un lugar que no me corresponde y cuando uno ve cuando hay un trabajador una trabajadora que a la noche con frío está esperando el colectivo o anda en bicicleta o digo hace un gran esfuerzo para trabajar hace un gran esfuerzo para poder sostener a su familia y no ve que hay dirigentes que están a la altura de circunstancias acompañando eso me parece que uno lamentablemente no le queda insisto como decía antes grande el cargo y uno se tendría que replantear para qué está en este tipo de cuestiones si uno quiere ser un funcionario público en este caso el cargo más alto de la ciudad entiende que tiene que servir y que tiene que estar recorriendo permanentemente la ciudad con sus funcionarios además yo voy a atender con el gabinete en los distintos distritos voy a recorrer los barrios y voy a seguir manejándome como lo hago ahora esto está grabado yo voy a seguir manejándome en bicicleta voy a seguir manejándome en colectivo porque es la mejor manera de tener contacto permanente con cada uno de los vecinos de la ciudad el empleador te dice yo sé que le pago lo máximo que puedo y sé que no le alcanza y el empleado dice yo sé que me paga lo máximo que puede pero más no me puede dar es muy importante esa solidaridad de empleadores con empleados pero tenemos que superar este momento volver a generar un país que invierta en la producción y que no inviertan la tima financiera gracias